Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor convertido en ti Tres, dos, uno Nos fuimos muchachos Venga Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Un amor como el nuestro El nuestro Ay, chichi De chale me, hermano Oiga Carlito Salud, parcero Salud México y Colombia Un solo corazón, hermano Que digo en las mamacitas No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error, ay que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que nos lleve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo Oh, 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 oh Si me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelvo en la eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muero, si yo me muero Quiero de amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor Por ti Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga A decir otra cosa Porque aún existe la gente Que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar Al que ama a quien necesitaba Al que no tiene remedio Puede ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que venga y quite el calor Que venga y quite el calor De los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas Que desdibujen tus sábanas blancas Los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero 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 Me quieres Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero Y también te amo Y tú Y tú Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero Yo te quiero Y también te extraño Y tú Y tú Estaremos Tú Y tú Y tú Tú cuentas conmigo Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier terreno Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Me quieres Me quieres Si te amo Confirmo 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 a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso En mi sino El día en que Dios Valga la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores Y desamores No hicieron bien Dejándome El alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie Lo hacía Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Una de ellas Que brille En tus noches Y amaneceres Perdón No sé Si me alcance La vida Para siempre Ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre Cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Mi sequía Y como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar En las estrellas Para regalarte Para regalarte Una de ellas Que brille En tus noches Y amaneceres Perdón No sé Si me alcance La vida Para siempre Ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre Cuidar tu sonrisa Eh 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 Como el de pagarte Perdón Quisiera bajar Las estrellas Para regalarte Para regalarte Una de ellas Que brille En tus noches Y amaneceres Perdón No sé Si me alcance La vida Para siempre Ser el calor Que calme Tus manos frías Y siempre Cuidar tu sonrisa Y siempre Cuidar tu sonrisa Sé Que a veces Soy difícil De entender Que puedo Lastimarte Sin querer Sabes Bien Sin querer Yo Que tanto Te he intentado Proteger El héroe De tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy Si estoy Bien Pero sé Que te amo Y solo Quiero devolver Un poco De lo que Me has dado Tú Con tu ternura Con tu ternura Y tu luz Iluminaste 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 Mi corazón ¿Quién me da vida Contigo Contigo es Contigo es con quien Puedo caminar También Con quien Me gusta Despertar Quédate Una vez Más Porque Porque sé Que te amo Y Solo Quiero Devolver Un poco De lo que Me has dado Tú Con tu Ternura Y tu luz Iluminaste Mi Cor Corazón ¿Quién me da vida? Eres Tú No hay nadie más Solo Tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Que regresa Mi cuerpo La fuerza De amar Como me has Enseñado Solo Tú Con tu Ternura Y tu Luz Iluminaste Mi Cor 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 ¿Quién me da vida? Eres Tú No hay nadie más Solo Tú Que pueda darme La inspiración Solo escuchando Tu voz Tu voz Mi Inspiración Solo escuchando Tu voz Mi inspiración Solo escuchando Tu voz Solo escuchando Tu voz Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Ya no quisiste esperar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga O que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puede evitar que acabó No puede evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Porque es imposible aceptarlo Sería más fácil 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 Quiero lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz que regresa Que regresa mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? ¿Quién me da vida? Eres tú ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Tu voz Tu voz Mi inspiración Solo escuchando tu voz Mi inspiración Solo escuchando tu voz